El libro de los Salmos, estamos en el Salmo 119, vamos al versículo 6 y 7, vamos a ver el día de hoy. Este es el Salmo más grande, de hecho no vamos a ver todos los versículos, sino solamente algunos que son relevantes e importantes para nuestra vida cristiana. Salmo 119, versículo 6 y 7. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Fíjense la palabra, a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. El día martes pasado, estábamos estudiando el versículo 5, donde fue tremendo, porque dice, ojalá, el deseo del salmista, dice en el versículo 5, y usted lo puede ver, ojalá fuese en firme mis caminos para guardar tus estatutos. Donde el mismo salmista reconoce que por sus propias fuerzas, no puede hacer absolutamente mucho para poder agradar a Dios. Por eso, en su corazón había ese deseo de que fuera Dios quien le guiara, quien le ayudara. Nuestros caminos, hermanos, por naturaleza, siempre son opuestos a Dios. Dios es santo por naturaleza, nosotros somos pecadores por naturaleza. ¿Se da cuenta? Mire, la oposición que hay entre la santidad de Dios y lo que a nosotros no nos gusta es la santidad. Pero cuando tú comienzas a buscar más la santidad, muchos van a decir, oye, no exageres, no seas demasiado santo. Ah, se va poco, ya te sientes cristiano. Y te comienzan. Es más, algunos que se dicen cristianos comienzan a decir, también que seas cristiano, pero no exageres. ¿Sabes qué? Buscando la santidad nunca vas a exagerar, porque nunca vas a llegar a esa cura de Dios. Pero sin embargo, tienes que procurar tú ser como tu padre es. Si tú has nacido de Dios, tú eres hijo de Él, tienes que tener las mismas características de Él. Te tiene, así como Dios detesta el pecado, tú también tienes que detestar el pecado. Así como Él ama a los santos, tú tienes que amar a los santos. Pero por naturaleza, nuestros caminos siempre son opuestos a los caminos de Dios. Y el único que puede enderezar nuestros caminos es la mano de Dios. Nadie más. Esa mano de Dios, todo el poderoso, nos va a enderezar a una dirección. Porque si no nos endereza Dios, el camino que estamos cogiendo es para destrucción. Por eso dice la Biblia, el camino que al hombre le parece derecho, más su fin, es camino de muerte. Porque el hombre en su propia opinión piensa que está bien, y que lo que está haciendo está bien. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. Después que el salmista expresa ese profundo deseo de recibir ayuda de parte de Dios, entonces, ¿por qué él entiende que a través de esa ayuda que recibe de parte de Dios va a lograr obedecer su palabra? Porque recuerden, en el Salmo 119, la gran mayoría, a excepción de dos versículos, todo habla y resalta la obediencia a la palabra de Dios. Lo dice de diferentes formas, con diferentes sinónimos. Ya lo habíamos explicado en el primer estudio sobre esto. Entonces, después que el salmista, él dice, yo quiero experimentar de tu ayuda para ser obediente a ti. Ahora, él describe, pasa el versículo 6, que es el que vamos a hacer el día de hoy, pasa a describir, si se quiere, el resultado de esa clase de vida, de vivir una vida en obediencia a Dios. Y dice, entonces no sería yo avergonzado. Es decir, si yo realmente comienzo a vivir bajo tu ayuda, sometiéndome a lo que tú quieres, no voy a ser avergonzado por nadie. Es lo que está diciendo el salmista. Uno de los tristes resultados, hermanos, por llevar una vida de desobediencia a la palabra de Dios, es ese sentimiento de culpabilidad y de vergüenza que nos abruma cuando nosotros somos conscientes de haberle fallado a un Dios tan sano. Y nos abruma por completo. Y lo podemos ver desde el inicio del pecado, en el caso de Adán y Eva, ustedes recuerdan. Cuando ellos pecaron, vamos antes, antes de pecar, vamos, para poder comprender la otra parte. Antes de pecar, ellos no sabían lo que era la vergüenza. Andaban hasta desnudos en el puerto del Edén. Y no se avergonzaban, y eso lo dicen en Génesis capítulo 2, no, o sea, usted lo puede leer. Sin embargo, inmediatamente después que comieron ese fruto que Dios los prohibió, comenzaron a sentir vergüenza. Lo primero que sintieron en cuanto fue que estaban, oh, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué antes ni cuenta se daban de eso? Pero luego, y luego que se dieron cuenta que estaban desnudos, ellos luego sintieron que estaban, no podían estar así frente a la presencia de Dios. Ese es el pecado y las consecuencias. Esa es la consecuencia de andar en un camino, no el camino de Dios, sino el camino de acuerdo a la opinión del hombre. De acuerdo al criterio personal de uno. Y por eso vienen los trancasos muchas veces. Y después nos dijimos, ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Porque no estás andando de acuerdo a mis caminos. Yo me imagino que dice el Señor. A veces, eventualmente, o eventualmente, vamos a decir, no, eventualmente, vienen las pruebas a la vida del cristiano. Aunque estén andando en los caminos del Señor. ¿Pero sabe para qué es? ¿Para qué es? ¿Recuerdan ustedes? Para probar nuestro amor. Más que probarlo, para que Él se dé cuenta, es para probarlo si nosotros verdaderamente lo amamos a Él. Porque a veces decimos que lo amamos, pero al momento de la prueba no demostramos que le amamos. Porque cuando estamos todos felices, es fácil decir, yo te amo. No, pero cuando vienen las pruebas, ahí es lo bueno. Pero la prueba de más, ¿sabe qué? Para poder perfeccionarnos. Porque antes de la prueba teníamos, de repente, ciertas escarabiosos dentro de nuestra vida. Y en el trayecto de la prueba, Dios va sacando, va mijando, va perfeccionando nuestra vida. Después de la prueba, uno sale más santo que antes. Porque recuerden, sin santidad, nadie va a ver a Dios. Jamás llegaremos a tener la estatura de Dios, definitivamente. Pero nosotros debemos procurar vivir una vida agradable ante Él. De hecho, lo que sintieron Adán y Eva se cumple también, o se cumplió cuando Esdras, lo dice años después, ahí en Esdras 9.6, dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades, nuestros pecados, se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido al cielo. ¿Se dan cuenta? Producto del pecado, se sentía avergonzado por no haber andado en el camino correcto de Dios. Y vivir con ese sentido de vergüenza, hermanos, ¿sabe qué? La fe nos debilita, debilita nuestra fe, nos debilita como creyentes y no nos permite gozar de la perfecta comunión que debemos tener con Dios, que Él además lo desea y manela. Para evitar estas cosas, entonces tenemos nosotros que reconocer aquellas cosas que causan vergüenza ante la presencia de Dios, a fin de poder evitarlas. En el Salmo 25.20, David clama a Dios diciendo, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado. Debemos, hasta cierto punto, apropiarnos, si se quiere, el término de esta oración, que esta oración que hace David sea de continuo en nuestra vida. Sin embargo, ¿sabe qué? No se trata simplemente de pedirle a Dios que nos libre del pecado, nosotros mismos tenemos que guardar nuestra alma de las tentaciones del mundo y de la carne. ¿Por qué? Porque es así. Y hay que atreverse a vivir una vida santa. Porque por naturaleza, el hombre, empezábamos diciendo, que no le gustan las cosas de Dios, siempre va a tender a las cosas de la carne. Por eso es que es muy peligroso. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Hermanos, tenemos que atrevernos a vivir una vida santa, una vida en contra del mundo, en contra de la corriente, e incluso en contra de la religiosidad. Porque no hay nada de avergonzarnos, hermanos, en una vida santa. Un hombre puede avergonzarse de su orgullo, de sus pasiones desordenadas, de sus riquezas, y hasta de sus propios hijos, pero jamás estará avergonzado de haber obedecido a Dios en todos sus caminos. En este versículo 6, el salmista afirma, no sería avergonzarse, cuando atendiese a todos tus mandamientos, no voy a ser avergonzado. ¿Qué significa atender? Atender, atender viene de un verbo hebreo que significa mirar o contemplar. Este mismo verbo, sí, en hebreo, se utiliza en Génesis 15, 5, cuando Dios manda a Abraham que le cuente las estrellas de los cielos, ¿ustedes recuerdan eso? Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Esto en Génesis 15, 5, lo que se está anotando. ¿Ustedes se imaginan? Usted, póngase a imaginar un momento. ¿Usted cree que Abraham salió de su carpa y comenzó a mirar, luego se destruyó y luego regresó a seguir mirando? ¿O estuvo contemplando ahí, tratando de contar las estrellas? Porque si usted pierde la ilusión, usted no va a poder contar, se va a perder el panorama completo. ¿Es cierto o no? Por lo tanto, para poder contar, ¿qué tiene que hacer? Concentrarse. La palabra tender significa estar concentrado en lo que vas a hacer. Y eso es lo que el creyente debe hacer frente a la palabra de Dios. Debe dejar a un lado cualquier otra cosa y dedicar tiempo para contemplar detenidamente las maravillas de la palabra de Dios. Pero a veces más contemplamos la cuenta del Facebook que la palabra de Dios. Contemplamos más las novelas que la palabra de Dios. Contemplamos más los chismes y le prestamos más atención que a la palabra de Dios. Contemplamos a muchas otras cosas y vanidadas finalmente que a la palabra de Dios. Por eso es importante, y aquí los hermanos que también están empezando, que puedan hacer dentro de su agenda, tienen que ahora sacar un espacio para poder contemplar la palabra de Dios porque ese es el alimento para nuestra vida, para nuestra alma. No puede haber una verdadera vida excepto cuando un hombre se ha definido y tiene la intención firme de poder guardar todos los mandamientos de Dios. Escúcheme, todos los mandamientos de Dios pero muchas veces, ¿sabe qué hace el hombre? El hombre muchas veces decide seleccionar qué va a obedecerle a Dios y eso es peligroso. Algunos quieren seleccionar aquellos que consideran que les conviene o se les antoja pues a algunos o parece que son menos, son los que deben y el resto como que no toman importancia o algunos deciden obedecer a algunos mandamientos porque son populares y todo el mundo lo hace. Hermanos, esto, ¿sabe lo único que demuestra? Demuestra que todavía no tienen una naturaleza para buscar a ese Dios. Significa que no conoce realmente a este Dios. Recuerden algo, el mensaje de la odisea Dios es radical, quiere todo o nada. ¿Le vas a servir o no le vas a servir? Si no lo hemos explicado, no vamos a regresar a eso pero eso es Dios. Imagínense, nosotros, hermanos si no nos sometemos en obediencia a todos los mandamientos de Dios corremos un gran riesgo. Les voy a poner un caso que también está en la palabra de Dios. Recuerden cuando Dios le dice al rey Saúl que mate a todos los amanecitas. A todos le dice, ¿verdad que sí? A todos. A todos, a todo el ganado, a todo el ser viviente los mate. Pero, ¿qué hizo Saúl? Saúl mató a todos los amanecitas a excepción de uno, a excepción del rey. Yo pregunto, ¿Saúl obedeció a todo? ¿Todo lo que Dios le dijo? ¿Saúl obedeció a todas las órdenes de Dios? El 99.99% pero le faltó el 0.01% y con eso tuvo ¿qué pasó? Parecería que Saúl había obedecido en forma general y muchos dirían, sí pero hizo casi todo, casi. Así hay gente que casi se salva porque no nacieron de nuevo. Cuando no obedeces al 100%, ¿sabes qué? Estás en un grave problema. ¿Por qué? Si te voy a recordar solamente, estoy viendo brevemente para que entiendas por qué es importante obedecer a todos. Ese hecho de haber perdonado la vida del rey, a malecita, ¿sabes qué? Le costó el trono. ¿Recuerdas? Le costó el trono y no solamente eso, sino que provocó la ira de Dios en contra de su vida. O sea, no, hermano, jamás cometas el error de querer seleccionar, voy a vencer este, este, también me gusta este, pero este como que no, 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 no. No, tenemos que vencer todo. Por eso que la apóstola Pablo decía, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de la palabra. ¿Por qué todo el consejo de la palabra? Porque todo el consejo de la palabra tengo que yo someterme a él si soy hijo de Dios. Hermano, si de repente pecas con tu ojo izquierdo, por ejemplo, o con tu mano derecha, o con tu pie, con cualquiera de ellos, vamos, ¿sabes qué? todo tu cuerpo se va a ir al infierno, no solo de tu mano. ¿O crees que solo de tu mano se va a ir al infierno? Lo único que hace, y lo que hace, resalta, es que todavía te falta morir. Hermano, tenemos que morir a todas las áreas de nuestra vida, a todas las áreas de nuestra propia concupiscencia que siempre nos está jalando al cacao. Cada uno sabe sus debilidades, cada uno sabe sus puntos débiles, y es ahí donde tiene que luchar, es ahí donde tienes que morir, para que Cristo venga y pueda obrar dentro de tu vida. A menos que eso ocurra, el Señor no va a poder hacer mucho ahí. el problema es que muchas veces en lugar de estar contemplando la palabra de Dios, estamos dejando que nuestros ojos se desleiten en cosas de este mundo, cosas pasajeras, y cosas que fácilmente nos llevan al pecado y a la vergüenza, porque son atractivos, pero después que caemos, ¡ay, pero por qué lo hice! porque nos dejamos arrastrar por nuestros propios deseos internos, porque ese es el hombre, jamás, miren, mucha gente solamente anda echándole la culpa, es que el diablo me puso esto, es que el diablo me tentó, es que el diablo, a veces el diablo no encuentra, y es tu carne la que te está jalando a cometer el pecado, el peor enemigo es uno mismo, cuando no es sensible a reconocer sus fallas, a reconocer que él está fallando, entonces el primer enemigo no es el diablo, el primer enemigo es uno mismo, si tú sabes que está fallando en algo, pide ayuda a Dios, entonces Espíritu Santo venga, te ayude y te fortalezca de tal manera que tú puedas vencer en esa área, porque con nuestras fuerzas es difícil, para evitarlo hermanos, tenemos que seguir las recomendaciones que nos recomienda Salomón ahí en Proverbios 4.25 dice, tus ojos miran lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, hermanos, yo recuerdo esta oración de, o este pacto de Job que hizo respecto a sus ojos, está ahí en Job capítulo 31 versículo 1, a mí me encanta esto porque ahí Job está afirmando su integridad mire Job 31 1 fíjense lo que dice hice pacto con mis ojos ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? hablando de un hombre mirar a una mujer se lo voy a leer en otra versión la Biblia al día para que lo comprenda mejor porque tal vez algunos dirán ah, pero ahora pues la descasa las vírgenes sí, pero yo creo que dentro de la iglesia sí todavía hay mujeres vírgenes se me acuerdo en la Biblia al día dice yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer eso lo estaba diciendo ahora entiende con mis ojos yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer porque es una debilidad de los hombres que cuando pasa ahí cualquier cosa que pasa con falta aunque sea una escoba de inmediato los ojos saltan ahí para hacer resortes que salen y ahora están mujeres ¿verdad? pero principalmente los varones pero que pase la mujer no es el problema el problema es que te quedes ahí clavado mirando y deseando como algunos ¿usted cree que no me ha pasado? claro que ha pasado un montón de veces yo tenía más pena más vergüenza que las mismas mujeres y lo veía así y cerraba los ojos y yo agachaba la cabeza de misericordia de misericordia y sálvala para que se ponga un poco más de ropa hermanos no vamos a poder evitar que pueda a los hombres que las mujeres puedan pero usted puede manejar sus ojos su mirada su vista y conozco algunos que se dicen cristianos y dicen no es que yo estoy viendo la belleza que Dios ha creado imagínense cuando veo todos los curiosos con que miran es no reconocer lo que hay en su corazón solamente así hermanos lograremos la vergüenza del pecado en nuestras vidas porque después si somos hijos de Dios verdaderamente va a venir el Espíritu Santo nos va a regrudir hay un hermoso salmo en el capítulo 34 versículo 5 que dice los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados hermanos cuando uno contempla la palabra de Dios estamos realmente viendo el rostro de Dios estamos viendo cuál es su voluntad de él en nuestras vidas muchas veces el hombre no sabe qué decisión tomar y a veces conozco gente de años y dicen ay es que no sé cuál es la voluntad de Dios ensé cuánto tiempo tienes de conocer a Cristo no pues yo tengo 20 años y no sabes cuál es la voluntad de Dios lee la Biblia ahí está la voluntad de Dios ahí está la voluntad de Dios ora ahí Dios te va te va a dar dirección pero algunos quieren que vaya un ángel del cielo para que les diga qué tienen que hacer no hermanos la palabra de Dios es clara a veces uno les recomienda pero como yo no soy papá de acá de mis niñas nada más yo no les puedo exigir y ordenar y decir deja no hagas esto lo único que hace es aconsejar uno hasta ahí se llega el papel del pastor tampoco puede pasar los límites pero cuando uno consigue hermanos es porque hemos pedido dirección de parte de Dios si procuramos tener una vida caracterizada por esa mirada contemplando la palabra jamás vamos a ser avergonzados porque su palabra día a día estará limpiando nuestras vidas y nuestro corazón ¿cuántos quieren que su vida sea limpia? pues hay que contemplar la palabra de Dios hay que mirarla hay que observarla con cuidado concentrados si somos conscientes de sentir vergüenza por algún pecado en nuestras vidas entonces éramos las palabras de de Lifa ¿se acuerdan? ese amigo de Job él creía que Job había cometido pecado y fíjense las palabras que dice está ahí en Job capítulo 22 versículo 21 al 28 Elifaz recomendando a Job sabemos que Job no había pecado en ese momento pero son buenas palabras un buen consejo para que podamos considerarlo nosotros dice vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz elifaz está diciendo a Job vuelve a amistad y por ello te vendrá bien toma ahora la ley de su boca ¿qué está hablando de la ley de su boca? su palabra y pon sus palabras en tu corazón si te volvieres al omnipotente serás edificado alejarás de tu pierna la aflicción el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz que tremendo consejo hermanos que tremendo consejo que está dando elifaz a Job y cuando nosotros de alguna u otra manera nos encontramos en esa encrucijada que hemos fallado que nos hemos apartado sería bueno considerar lo que elifaz le está aconsejando a Job regresando al versículo que estamos estudiando notemos como el serviste enfatiza la importancia de tender a todos todos los mandamientos se dan cuenta no es seguro todos la razón sabe cuál es porque si toleramos un solo pecado eso causará que infligamos los demás matamientos esto le pasó a David ustedes recuerdan cuando él condició a la esposa de su vecino que hizo como él no dominó a ese pecado que pasó pronto estuvo cometiendo adulterio y luego mintiendo engañando ya está matando para tratar de cubrir su pecado original cada vez que tú te dejas arrastrar por un solo pecado vas a tener que cometer más pecados para tratar de cubrir lo que acaba es el mugrero que acabas de hacer si me entienden no te hablan de mexicano por eso que es importante cuidarse de cualquier pecado sea grande sea pequeño de cualquiera de cualquiera debemos aprender hermanos que la única forma de vivir tranquilamente no es permitiendo nada que tenga que ver con el pecado Dios no tiene nada que ver con el pecado tú como hijo de Dios como hija de Dios tampoco tienes que ver nada con el pecado el creyente genuino el que realmente ama a Dios no va a escoger entre los mandamientos para ver a ver yo quiero puede ser este el otro el que también me gusta no sino que el creyente el hijo de Dios va a querer obedecer todos los mandamientos sabiendo que al tratar de obedecer o al obedecer por completo está honrando a Dios y además es para su propio bien porque jamás será avergonzado finalmente notemos que la vergüenza no se limita a esta vida hay personas que aparentemente viven una vida tranquila a pesar de tener pecados en sus vidas miren lo que dice Daniel capítulo 12 versículo 2 dice y muchos de los que muermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua que terrible van a ser esas experiencias confusión perpetua vergüenza perpetua ¿cuándo se sintió vergüenza en alguna oportunidad de su vida alguien se sintió vergüenza si no se ha perdido no yo se ha perdido no te gustaría estar sintiendo tener la sensación de vergüenza todos los días de su vida por toda la eternidad mire despertar luego de la muerte para enfrentar el juicio dicen por eso ahí Juan 1 de Juan 2.28 aconseja dice hijitos permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados la única manera hermanos de poder nosotros se quiere caminar sin que esto no suceda es dedicándonos a contemplar los mandamientos de Dios para vivir de acuerdo a ellos ya olvidarnos de todos nuestros puntos de vista nuestras opiniones ya olvidarnos de eso de lo que a veces creemos en el corazón en lo profundo yo pregunto ¿alguien de los que están presentes de todos ustedes ¿alguien ha logrado algo guardando eso en su corazón amargándose a guardar a conservar ¿qué ha logrado positivamente? lo que ha logrado es amargarse más y tener una raíz de amargura pero ¿qué ha logrado positivamente? yo pregunto ¿alguien logró algo bueno? no va todo lo contrario hermanos todo lo contrario hermanos si nosotros comenzamos a obedecer la palabra de Dios y nos dedicamos también a ayudar a otros y a motivar a otros a enseñar a otros a poder mantener esa vida de acuerdo a la palabra de Dios ¿sabe qué? no vamos a sentir vergüenza y se cumplirá lo que dice Daniel ahí en el capítulo 12 versículo 3 dice los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia la bonditud como las estrellas a perpetua eternidad ¿qué queremos? ¿sentir vergüenza por nuestros pecados? obría como las estrellas por la eternidad nuestro presente y nuestro futuro dependen de nuestra obediencia a la palabra de Dios ya vimos como este versículo 6 el salmista reconoce que una vida de obediencia a Dios va a traer paz va a traer tranquilidad a su alma y no habrá ninguna razón para poder sentir vergüenza ni ante Dios ni ante los hombres pero ahora pasa el versículo 7 y ahí reconoce una segunda ventaja fíjense cuando se vive de acuerdo a la palabra de Dios dice que el salmista permite desarrollar una vida de alabanza dice te alamaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus gustos juicios la primera pregunta que debemos hacer es ¿qué significa alabar a Dios? ¿tiene que ver con cantar? tal vez pero no es todo no lo es viene de este verbo alabar viene del hebreo Yadah que se deriva de la palabra Yad que significa mano ¿sí? y al parecer ¿sabe qué? significa una mano abierta y extendida hacia Dios esto de alguna manera nos indica la forma en que tenemos que alabar a Dios con nuestras manos extendidas cuando alabamos a Dios estamos dándole honra estamos dándole gloria estamos confesando y reconociendo quien es Él para nosotros para nuestra vida pero también existe otra palabra en el hebreo para la palabra mano y es el término kaf fíjense pero este es el antónimo este kaf significa mano pero cerrada es decir ¿qué? un puño mientras que la primero significaba ¿qué cosa? una mano pero ¿qué? abierta yadá yadá es mano abierta mientras que kaf es mano cerrada entonces una mano cerrada indica el deseo de sostener algo de retener algo para nosotros mismos y señala una actitud totalmente opuesta a la alabanza cuando tenemos una actitud así descubrimos que no le queremos dar nada a Dios que estamos con nuestra mano tan cerrada que simplemente nos interesa solamente yo yo y nada más que yo tal vez cante pero soy yo en el primer lugar ¿por qué no viene? hermano estamos extrañando en la congregación no la hemos visto ¿por qué no viene? no es que la hermana de la puerta no me saludó no me saludó la hermana y por eso no viene si porque pues imagínense si no me salva la hermana que está en la puerta ¿para qué voy a vivir? que serán el resto de los hermanos está pensando en alabar a Dios está pensando en sí mismo en su ego en su yo está así reteniendo para sí mismo porque de repente ese hermano no sabe que la hermana tramita un dolor tremendo de cabeza ese día y se le pasó no lo saludó por alguna razón o está pasando un tremendo problema a pesar del problema está en la casa del Señor y pensaba en el problema se le pasó simplemente pero no el ser humano siempre es mal pensado y siempre va a pensar todo lo peor de la otra persona pero que no pienses de él ¿se dan cuenta? ¿van entendiendo? lo contrario sería bueno entonces preguntarnos honestamente qué clase de manos tenemos para con Dios manos cerradas o manos abiertas nuestras vidas y nuestros pensamientos están alabando a Dios si somos honestos hermanos tenemos que confesar que muchas veces tenemos corazones o mentes cerradas llenos de egoísmo tenemos nuestras propias ideas acerca de cómo vivir y no queremos reconocer los propósitos de Dios tampoco nos interesa Dios tiene propósitos en tu vida ah sí ah bueno pues no nos interesa no me sacrifico más no busco más la presencia de Dios para que Dios pueda cumplir sus propósitos no me interesa cuando vivimos así hermanos ¿saben qué? es muy difícil alabar a Dios en espíritu y en verdad como dice la palabra muy difícil podrán cantar y tener la mejor voz pero no es una alabanza que llega entre la presencia del Señor es difícil de nada por eso el salvista reconoce que necesita aprender los justos juicios de Dios para poder alabarle con rectitud de corazón la alabanza hermanos sale de un corazón agradecido a Dios sale de una manera natural de ese corazón que ama y está dispuesto a obedecer siempre la palabra de Dios no una o dos cosas toda la palabra de Dios el no alabar a Dios entonces está revelando ¿sabe qué? que en nuestro corazón hay algo oscuro hay algo que no es transparente hay algo que no va de acuerdo a nuestro Dios la ausencia de alabanza hermanos es una confesión de que nuestra vida no está sustentada y afirmada en la roca que ha escrito Jesús y menos en su palabra el corazón genuino está dispuesto siempre a alabar a Dios entonces tenemos que preguntar honestamente ¿es la alabanza de Dios una parte integral y espontánea de tu vida? ¿está diciendo? espontánea no vengan hey hermano allá hey hermano vamos a alabar a Dios y esto no, no espontánea es parte integral es decir que no se puede desprender de ti en todo momento estás alabando a Dios no estás gritando no, no pero estás en tu mente estás pensando en Dios y comienzas a agradecer y dices gracias Dios mío por lo que has hecho en mí gracias por perdonarme de mis pecados gracias por salvarme gracias por hacerme tu hijo tantas cosas que hay para agradecer a Dios hermanos alabamos por otro lado la otra pregunta alabamos a Dios con alegría en los servicios y en nuestros tiempos a solas con Él no ¿cuánto alabas tú a Dios? las dos preguntas a estas perdón las dos respuestas a estas dos preguntas va a indicar cuál es la condición de nuestro corazón delante de Dios y también hay un indicativo de la verdadera calidad de vida que tenemos como cristianos como sabemos ahora luego de haber notado lo significativo que es alabar a Dios hay una pregunta ¿cuál es la forma correcta de alabar a Dios? la Biblia indica que debemos alabar a Dios con nuestros labios dicen Hebreos 13 15 fruto de labios que confiesa su nombre nuestro Creador nos ha dado labios no solamente para aplicarnos unos a otros sino para alabar a Dios eso es uno de los principales y esta alabanza del labio no siempre es fácil a veces no sentimos el deseo de alabar a Dios pero eso no debe impedir el alabar a Dios por eso el autor ahí en Hebreo también habla del sacrificio de alabanza es algo que te cuesta a veces llegas a la iglesia y dices señor mira que no tengo ni ganas pero quiero alabarte y yo te voy a exaltar por lo que tú eres y esa expresión viene incluso no solamente del autor de Hebreos sino va desde el Antiguo Testamento en el Salmo 107 versículo 22 el salmista exhorta ahí al pueblo israel a alabar dice ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo con alegría tú tienes que alabar a Dios esa es la forma cuando el salmista lo dice de esta manera él está reconociendo que a veces nos cuesta alabar con nuestros labios porque puede ser que estemos pasando alguna situación difícil alguna circunstancia pero para poder alabar con júbilo ¿sabe qué? tenemos que decir un momento mis sentimientos tengo que ponerlo a un costadito un rato un momento sentimientos emociones dolor lo que ellos sientan porque mi Dios es digno de ser alabado por lo mejor que yo le puedo dar ¿no entendiendo eso más? sin embargo la alabanza no se limita a lo que decimos o a lo que cantamos sino que tiene que ver cómo vivimos porque cantar hay gente que canta que es muy bonito lo más importante es que estemos viviendo lo que estamos cantando hace un momento estaban cantando yo quiero ser un siervo para tu gloria sinceramente ¿quieres ser un siervo para la gloria de Dios? ¿cuánto que sea? pues tienes que morir en primer lugar a menos que mueras no hablo físicamente es más espíritu como tu carne imagínense no vas a poder ¿por qué? porque y no va a haber obediencia a la palabra de Dios de hecho esto debería ser un sentimiento de todos nosotros el poder ser un siervo para la gloria de Dios no para la gloria de uno no para que nuestro nombre sea famoso porque recuerden ahí Romanos 12 a 1 lo que dice el apóstol Pablo dice así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo vuestros cuerpos ¿qué es vuestros cuerpos? pues todo en sacrificio vivo y no sé lo que queda ahí dice santo agradable a Dios ¿qué es vuestro culto? racional que es permanentemente eso es continuamente lamentablemente a veces la alabanza que ofrecemos a Dios por nuestros labios es negada o es desmentida por nuestra forma en que vivimos si la alabanza que cantamos a Dios vamos a decir si le decimos Cristo yo te amo pero nuestra vida dice todo lo contrario ¿sabe qué? ¿usted cree que Dios se lo cree? no a veces cantamos y decimos cosas y que suena bonito porque los temas que cantamos son temas bíblicos son temas espirituales son preciosos pero ¿sabe qué? lo más valioso es cuál es la actitud que pasa si lo que estamos cantando estamos cantando con entendimiento y ese entendimiento nos lleva a la obediencia al sometimiento a todo lo que Dios ha mandado las hermosas cosas que le podemos decir a Dios carecen de sentido si nuestras vidas reflejan una actitud ¿sabe qué? negativa de no recibir lo que Dios ha dispuesto para nosotros que no nos sirve porque mientras eso suceda significa que queremos tener el control de nuestra vida y hoy le decimos yo me rindo a ti Señor sé tú quien gobiernes mi vida y cosas por el estilo pero a la hora que Dios quiere tomar el control de tu vida no, 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 no sabes que Dios me ataque a nomás ahora déjame yo sigo tomando el control de mi vida o te quieres someter a Dios en algunas áreas pero no en todas sin embargo Dios desea el 100% de tu existencia dime ¿en qué manos estará mejor tu vida? en tus propias manos o en las manos de Dios ¿en qué? ¿y por qué no mueren? ¿y por qué no mueren en el 100%? es como que tú sabes que tiene vamos a decir hay un enfermo que tiene cáncer y sabe cuál es la medicina para curar el cáncer ah sí pero es que sí es la medicina yo sé pero es que no tomo esa medicina porque no me gusta ¿usted ve un enfermo de cáncer ¿va a decir eso? no aunque sea la peor medicina aunque amargue sea me la tomo porque sé que me va a curar ¿o no es cierto? así es la palabra del Señor Señor no me gusta Señor porque hay cosas que no nos van a gustar pero como Él es más sabio y nosotros no lo somos como Él conoce el futuro y nosotros no conocemos pues mejor nos sometemos a Él a la buena y le decimos Señor aquí estoy haz de mí como Tú quieras mientras nosotros queremos o deseamos y anhelamos retener y control en nuestras vidas ¿sabe qué? no vamos a poder alabar a Dios de ninguna manera el salmista de hecho no entendía eso por eso en relación a la alabanza Dios con la obediencia su palabra receta allí incluso en el C3 5 ofrecer el sacrificio de los necios Él no quería eso no quería ser como aquellos impóplicas que honraban a Dios con sus labios pero su corazón estaba lejos de Él usted lo sabe no Mateo Cabez 15 no el salmista quería alabar a Dios con rectitud de corazón ahora ¿sabe qué significa la palabra rectitud? viene del hebreo Yosher y esta palabra Yosher viene de un término hebreo Yashar que significa trazar una línea recta esto significa trazar una línea recta los mandamientos de Dios entonces ¿sabe qué hacen? establecen la línea recta por la cual nosotros tenemos que ajustar nuestras vidas a esa línea no querramos ajustar esa línea a nuestra vida porque va a salir más checa que 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 nos lleva aquí a al Carmen Nuevo López ¿se conoce y ya se han visto no? claro somos nosotros quienes tenemos que ajustar nuestra vida a esa línea recta si nos no estamos desviando de esa línea recta que Dios ha trazado para nosotros estamos estorbando y frustrando nuestra adoración no pensemos que Dios necesita que la nave o que la adore imagínense con contactos ángeles serafines pero Dios nos hizo para adoración de él para la alabanza de su nombre es un privilegio grande el que Dios nos haya concedido ese lugar pero tenemos que estar con un corazón así dispuesto a someterse a su palabra tristemente Salomón no hizo caso a lo que Dios le dijo quizás por eso aunque escribió muchos proverbios fue el autor de tres libros ¿verdad? proverbios cantar y se crece a ustedes sin embargo ¿cuántos hablos confusos? no muchos muy pocos pocos cánticos de alabanza ¿por qué? porque su misma forma de vivir casándose con tantas mujeres paganas desde luego no le permitió desarrollar una vida de alabanza ¿va entendiendo eso hermano? cosa que fue todo el contrario con su padre David que fue bastante diferente aunque cometió pecado se arrepintió y fue perdonado y su corazón fue desarrollado a un corazón de acuerdo al corazón al pensamiento al sentimiento a lo que Dios deseaba y él procuró vivir con integridad en su corazón por eso que de él tenemos muchísimos tantos de alabanza porque él sabía lo que era alabar a Dios verdaderamente genuinamente y esos tácticos hermanos fueron aceptados por Dios no solamente por Dios sino incluso por el pueblo de Israel porque vinieron de un hombre cuyo corazón estaba conforme a lo que Dios había establecido había mandado entonces tendríamos que preguntarnos ¿cómo podemos cultivar una vida de rectitud para alabar a Dios como él desea? para contestar a esta pregunta no tengo lo que el samista dice en la segunda línea del versículo 7 que estamos viendo del versículo 119 cuando aprendieren tus justos juicios en este mundo de pecado hermanos una vida de rectitud no se obtiene por casualidad sino por aprendizaje se va aprendiendo ahora aquí hay algo esta palabra aprender viene de hebreo lamad y es interesante el significado fíjense que significa hincar o golpear fíjense lo que significa hincar o golpear es lo que significa ahora esta esta palabra tomada de de la vida del campo donde un hombre ahí con una vara usaba para hincar o para golpear aquí a los animales cuando estaba ahí detiéndose del camino entonces yo oí un encanto para que no se despide del camino y fue por medio de esos golpes de vara que esos animales aprendieron a caminar por la senda correcta que tenía que ir de ahí viene esa palabra así es Dios como nosotros él quiere enseñarnos a vivir correctamente para que gocemos de una buena vida para que la lavemos de todo todo nuestro corazón con lo profundo de nosotros con paz y con tranquilidad y en comunión con Dios por eso nos ha dado a sus justos juicios si no vivimos de acuerdo a sus mandamientos a los mandamientos de Dios estoy refiriéndome el Espíritu Santo y nuestra conciencia nos van a golpear si somos hijos de Dios si no somos hijos de Dios no pasa nada no no pasa nada no Dios no trata con no tiene hijas no tiene hijos entonces Dios trata con sus hijos entonces si no hacemos caso a los primeros golpes internos hey 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 ¿qué estás haciendo? y no nos rectificamos ¿cuántos tienen esos golpecitos? de conciencia como yo a veces les digo semáforo prende en ámbar ¿no? estás lleno y cuando de pronto quieren hey como la luz ay ¿cuántos han tenido eso? ¿sí o no? ¿oyendo no soy el único? ¿sí? fíjense miren hermanos cuando uno tiene estos pequeños golpes o circunstancias adversas son para enderezar nuestras vidas y así aprenderemos a andar conforme a sus justos juicios estás viviendo en rectitud o ahora mismo tal vez estás sintiendo esos pequeños golpes de parte del Espíritu Santo estoy hablando metafóricamente de esos pequeños golpes o tal vez Dios se va a comenzar a abusar o ya está abusando situaciones adversas para enderezar tu caminar con Él porque a los hijos Dios no los va a dejar si en los pequeños golpes no hacen caso vendrán situaciones mucho más duras a fin de que se enderecen y es para nuestro propio bien es mejor hermanos hacer caso a estos pequeños golpes para que vivamos de acuerdo a los justos juicios de Dios cuando el salmista redacta o escribe este salmo Él reconoce implícitamente que aún en Él no ha llegado a la perfección indudablemente era un hombre que amaba a Dios que conocía su palabra sin embargo a pesar de eso Él reconoce sus necesidades de seguir aprendiendo de la palabra de Dios nos haría bien pensar en lo que dijo el apóstol Pablo ahí en Filipán 6 3.12 no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto sino que prosigo continúo y esa es la actitud de los cristianos y esa es una actitud digna de imitar la marca de un verdadero creyente o de un cristiano maduro no es el que piensa que ya se lo sabe todo no, no yo aquí hombre yo soy 30 años de cristiano ya no tengo nada que aprender con alguna oportunidad alguien me dijo yo también estoy en el instituto bíblico ¿a poco piensas que tú no más predicas? no, yo también predico cuando no haya secreto por el tiempo por la capacidad que tiene por los conocimientos hermanos el creyente genuinio y verdadero maduro realmente jamás va a pensar que se lo sabe todo por el contrario siempre va a estar con ese deseo fervoroso y ardiente de seguir aprendiendo más y más de su palabra si cultivamos esta actitud en una constante aprendizaje hermanos vamos a cosechar una vida que agrada a Dios realmente y que vamos a través de nuestra vida vamos a bendecir a otros también porque eso es importante no se quede en nosotros bendecimos a otros más a los que nos rodean finalmente notemos la motivación del salmista ¿por qué quería seguir aprendiendo la palabra de Dios? mira era simplemente para llenar su cabeza de conocimiento era para que pongan en nuestra gente de presentación doctor en teología y divinidades ¿para qué? en el apóstol fulamito ¿para eso era? yo creo que no ¿sabe qué? a ver ¿era acaso cuando era él quería seguir aprendiendo más de la palabra de Dios para que sea reconocido como el maestro fulano de la palabra de Dios? no veo que dice eso ¿sabe qué? ¿para qué era? para poder alabar mejor a Dios y ese tiene que ser el deseo de todos nosotros como hijos de Dios conocer más de su palabra para poder alabar y exaltar mejor a Dios glorificar más a Dios siempre debe ser esta la meta hermanos de todo lo que nosotros vamos adquiriendo de nada sirve llenarse de títulos no digo que no hay que estudiar hay que estudiar pero no no hay que llenarse de títulos que apuntan a nuestra propia gloria sino llenarlos de ese conocimiento de Dios para poder alabarle y servirle mejor a él honrar su nombre en una oportunidad un hermano me dice hermano ¿y usted que estudió? le digo ¿es importante? si me dice porque he venido a su oficina y yo no veo los los títulos ¿cómo le llaman? ¿certificados? ¿títulos? ¿títulos? los títulos yo no veo los títulos dije pues si le dije los títulos no son tan importantes lo único que me interesa es glorificar a Dios los títulos los tengo ahí en una maleta tira no sé dónde pero ahí es donde está no son importantes es muy peligroso los títulos usted se sentado ahí haciendo su estudio crítico preparando y cuando mira la ventana y diga títulos no doctor fulano te voy a hinchar el corazón no 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 eso no sirve de nada no a nosotros oh Dios no a nosotros sino a su nombre sea tal aleluya eso tiene que estar en el corazón de un verdadero hijo de Dios que podamos conocer más de su palabra sí pero para poder honrarle glorificarle y exaltarle alabarle y que nos alabanza no quede acá ni siquiera en el techo que llegue hasta la misma presencia de Dios de eso se trata como dijera Spurgeon dice primero debemos aprender a alabar luego debemos aprender para alabar y finalmente cuando hemos aprendido debemos alabar que tremendo te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus gustos juicios quisiera terminar con esta pregunta que ya lo he venido desarrollando a lo largo de este sermón en primer lugar estás atendiendo a todos los mandamientos de Dios o a los que tú crees que te convienen entre comillas porque si tú solamente estás atendiendo aquellos mandamientos que te convienen a ti o que te son más cómodos a ti creo que es una buena oportunidad para que te arrepientas porque somos llamados a obedecer todos los mandamientos de Dios te hago recordar que un solo mandamiento que tú te descuides y que no quieras cumplirlo te puede arruinar toda tu vida todo lo que tú haces está honrando a Dios tu alabanza todo uno sabe cómo está tu alabanza realmente está seguro que está llegando en la presencia de Dios lo que tú cantas lo estás viviendo porque si no es así no llega ni siquiera al techo tienes que arrepentirte y poner que arrepentas con Dios